El programa especial de hoy, con la ausencia de Andrés L. Mateo, ha sido, según el público que está escribiendo, ha sido un programa hasta ahora de contenido variado y de enjundia y caletre. Bueno, eso lo dijo el jefe, yo no lo contradigo. A mí me hace falta Andrés. Lo único del pedacito que hablamos fuera del aire es que debió de tratarse en el aire. No, a mí lo que me duele es que él gana más que yo y no viene. Es lo único que me duele. ¿No puede ganar más que tú? Premio Nacional de Literatura. Sí, es verdad. Premio Nacional de Ensayo. Es verdad. Premio Nacional de Periodismo. Es verdad. Premio Novela. Es verdad. De República Dominicana. Es verdad. ¿Y qué más tú quieres? No, no, está bien. ¿Solo un clic que le llevas a ti? Sí, pero debe venir. A las cuatro y tres minutos, don Domingo Páez. Miren, señores, nosotros como comunicadores, supuestos orientadores de la sociedad e incuestionable compromisario de la sancia de transformación que abriga una parte consciente importante de la población, tenemos que alejarnos un poco de lo obvio y debemos tener el compromiso de dar el salto con lo que nos permitan nuestras informaciones y nuestras condiciones para razonar. construir cosas que la cotidianidad, los hechos cotidianos, no le permiten a la gente aprenderla, o sea, conocerla, apropiarse de ella. Y se me ocurre hoy hacer un ejercicio sobre lo que está ocurriendo en los partidos políticos porque la gente ya está en campaña. Desde que se anunciaron las primarias, la gente se metió en campaña y probablemente no deje la campaña hasta después del proceso electoral de mayo, si pasa normalmente, porque si no pasa normalmente y hay una crisis, pues sigue en campaña durante la crisis. Yo tengo que confesar que me equivoqué en algo, yo pensé que el Partido de la Liberación Dominicana estaba impugnando la candidatura de Leónel Fernández porque se oponía a que fuera candidato y ocurre que las normas, las leyes, son una expresión de la voluntad del poder y de la gente. Y si Leónel Fernández es una expresión de la voluntad de una parte importante de la sociedad, no se le puede negar el derecho a participar en un proceso electoral. Por eso yo decía que era un despropósito, un desatino intentar impedir que Leónel Fernández fuera candidato. Pero descubrí anoche la táctica del Partido de la Liberación Dominicana que es inteligentísima para mí. El PLD no es que se opone a que Leónel Fernández sea candidato. No, lo que está haciendo el PLD es envolver a Leónel Fernández en una serie de procesos jurídicos que lo mantenga entretenido para que no pueda llevarse la cantidad de gente que su simpatía interna dentro del PLD o su liderazgo le permitiría llevarse al irse. Si Leónel Fernández está envuelto en procesos judiciales, al igual que el PLD envía el mensaje hacia la militancia que pudiera seguirlo, de que su candidatura es un albur, de que su candidatura es algo que está pendiente de que el futuro la valide, pero no es segura. Y eso implicaría que la mayoría del PLD que pudiera irse con él se quede en el Partido de la Liberación Dominicana y no lo siga. De manera que es una táctica inteligentísima del Partido de la Liberación Dominicana incidentar jurídicamente a Leónel Fernández, el proyecto de Leónel Fernández, para que él no pueda articular acciones hacia adentro del PLD y que le permitan llevarse una parte importante del pastel PLD. Por otra parte, Gonzalo Castillo ha tenido que ser guardado y ahí ha entrado el PRM con una táctica que le está ejecutando a través de mi amigo Roberto Fulcar, que es inteligente, tratando de arrojar dudas sobre la candidatura de Gonzalo Castillo. Incluso, Roberto Fulcar ha dicho, y es una táctica interesante del PRM, que no pueden asumir a Gonzalo Castillo como candidato luego de decir, de poner a correr el PRM la versión de que Gonzalo Castillo podría ser sustituido. Y esto puede resultar creíble porque Gonzalo Castillo no ha podido articular un discurso que le dé perfil a su candidatura. No lo ha podido articular, yo no sé, si es porque sus asesores no se lo han podido construir, no sé si es porque él no lo ha podido construir, no sé si es porque lo sorprendió la candidatura, o no sé si es como dicen maliciosamente la gente del PRM, porque él carece de las condiciones para articularlo. Pero lo cierto es que no ha podido articular una propuesta que le dé perfil de seriedad y de peso a su candidatura. El PRM se ha beneficiado de eso grandemente en estas cuatro o cinco semanas. Y por eso, Luis Abinader luce solo y allá arriba encampanado en la simpatía del electorado que define decisión de votar por un candidato. Ese es el cuadro que se define ahora mismo. Ahora bien, el PRM no se puede olvidar de Hipólito Mejía. Lo último que hizo el Partido de la Liberación con Hipólito Mejía cuando era candidato en el 2000 fue sacarle manojo de hierba, de hierba, dondequiera que pasaba la cabana del PRD. y estigmatizar a Hipólito con un denominativo que no le cabía el de burro. Es más, eso generó una situación de violencia de tal nivel que en Moca le comenzaron a sacar hierba y la seguridad de Hipólito disparó contra esa gente y mataron a varios, incluyendo, me parece, un funcionario de estadística, un subdirector de estadística en ese momento. ¿Y qué ocurrió con el menosprecio de Hipólito Mejía? ¿Qué ocurrió con la consigna de burro que le estigmatizó el PLD a Hipólito Mejía? ¿Qué ocurrió con el menosprecio de Hipólito Mejía por parte del candidato del Partido de la Liberación Dominicana? Sencillo, Hipólito Mejía ganó con más de un 49% a pesar del menosprecio del PLD y a pesar del estigma que intentaron endilgarle de burro. En las tardes que a ti te formarán es el triunfo.